hola amigos estamos una vez por acá para traerle otro vídeo tutorial en este le vamos a estar mostrando cómo migrar o actualizar al firmware oficial de la samsung para el samsung skyrocket a la última versión del android que se estuvo lanzando oficialmente hace un mes y medio la 4.1.2 en este caso ya yo tengo acá la versión anterior la oficial la 4.0.4 esto en caso de que se instalarla eso lo tuvimos mostrando con un vídeo anterior también conjunto con uno en donde mostramos cómo hacer root y instalar el recovery que vamos a necesitar para este proceso vamos a requerir un archivo que vamos a estar dejando en la descripción del vídeo este archivo una vez lo descargues lo copias al móvil para proceder una vez ya tengas el archivo lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el móvil y vamos a accesar al recovery esto como reitero se va a efectuar vía recobre ya con esto se admite de utilizar la pc o utilizar la aplicación que es para hacer dicha actualización para acá lo podemos tener de una forma digamos sencilla y rápida y lo importante de esto es que no nos afecta o sea continuamos teniendo recovery y todo y todo lo demás pero lo importante de esta parte entonces vamos a accesar al recovery presionando volumen arriba y abajo al mismo tiempo y botón de encendido una vez aparezca el logo de samsung soltamos el botón de encendido y mantenemos volumen arriba y abajo presionado y ahí ya estamos en el recovery bien una vez en el recovery vamos a hacer el proceso como si fuéramos a instalar una custom run vamos a ir a install seed from sd card y es choose seed from sd card y vamos a elegir el archivo en este caso lo tenemos acá el archivo que van a descargar tendrá tendrá este nombre AT&T SGH i727 stock bien lo elegimos damos a yes y damos un momento para que haga la instalación esto esto puede que tarde de dos a tres minutos instalando esa instalación pero el tiempo que más que más tarda ya es cuando está cargando el sistema claramente la primera vez tarda bastante tiempo tarda de alguno tres a cuatro minutos cargando eso es normal vamos a esperar que culmine acá para poder mostrarle lo que es ya el sistema con inicio y todo esto como reitero es una forma se puede decir fácil de poder tener la esta última versión que lanzó la samsung para este móvil sin la complicación de tener que estar descargando el key es ni estar en realidad esperando que se descargue toda esa data de internet y también nos evitamos por el riesgo también de que o sea haciendo la instalación mediante key es el equipo en este caso se free o el móvil se ve afectado de una manera u otra por interrumpirse la actualización entonces vamos vamos por acá que culmine este proceso para que entonces ya mostrarle cuando cuando esté iniciando bien amigo acá ya acaba entonces de terminar lo que es la instalación del del custom stock vía recovery vamos entonces a vamos a reiniciar para que inicie el sistema entonces ya en esta parte en este primer inicio es donde más va a tardar iniciando bien esto en realidad aunque aunque no obligatoriamente hay que tener una versión anterior custom room o sea y también tienes una perdonen o sea no obligatoriamente hay que tener una versión custom stock o sea una versión oficial anterior para poder hacer esto también también si se tiene una ya sea cianos de moda okp o lo importante en este caso siempre y cuando se tenga un recovery este proceso se puede hacer sin ningún problema siempre y siempre recomiendo hacer un backup completo del sistema antes o sea siempre en caso de que des uso a esta versión que estamos instalando y no te guste puedes volver a restaurar tu sistema como estaba anteriormente y seguir usándolo normalmente así que en realidad es uno de los puntos importante hacer siempre un backup del sistema completo siempre vía recovery entonces acá en esta imagen es donde más tiempo tarda en subir acá ya es donde ya digamos está cargando los archivos por primera vez preparando la preinstalación y todo lo demás que vamos a dar un momento para que para que para que culmine acá bueno me han pasado a un dos minutos y todavía continuamos esperando si ustedes aún tienen más tiempo bueno ahí ya subió entonces si a ustedes le duró más tiempo iniciando no se desesperen que esto es normal que tal ese tiempo entonces bueno acá lo pueden bueno vamos a hacer el lenguaje español acá podemos cancelar cerrar ya como pueden ver ya todo es diferente y vamos a mostrarle y aquí ya como pueden ver ya tenemos la 4.1.2 versión oficial de Samsung esto como les hemos mostrado es un proceso sumamente fácil solamente consta de descargar el archivo pasarlo al móvil y hacer la instalación vía recovery y ya ahí tendríamos la la nueva versión oficial de la Samsung a mi en realidad la persona me fascina me gusta en realidad es muy fluida la versión se mueve muy bien claramente si tiene bastante aplicaciones basura que son cosas que sé que no utilizaríamos pero esto si tiene los conocimientos con un buen explorador de archivos y acceso root puedes eliminar todas esas aplicaciones y poner el sistema que se mueva un poco muy muy fluido así que amigos eso ha sido todo espero que esto les funcione como siempre reiterándote visitar la página darle dedito arriba al video suscribirte y cualquier problema consulta sugerencias hacerlo mediante un comentario que pasenla bien gracias por ver este nuevo video se cuidan hasta la próxima